Sí, había ganas ya de sumar de tres aquí en casa, encima con nuestra ficción, que estaba a tope. Y nada, ahora buenas sensaciones para jugar el partido de Europa. Al final nos faltaba ese puntito de acierto y hemos hecho un partido, la verdad, que muy completo y merecidísima la victoria. Genial, ellos con un filial intentan jugar y nosotros hemos aprovechado el juego directo y segunda jugada. Aquí de vuelta, un poco cansado, pero bueno, a coger ritmo. Pues la verdad que pensaba que era fuera a juego, pero he levantado la cabeza cuando he tirado y he visto la línea que se iba, entonces he dicho, a celebrarlo. Sí, venía de lesión y nada, han sido dos meses duros, pero bueno, ahora ya, a celebrarlo ahora. El equipo, la verdad, que está compitiendo muy bien. Nos merecíamos más el día del cira, luego el día de Hexel nos escapa al final. La verdad que estamos muy bien y a seguir. Al final ellos no han fallado y ya dijimos que si ellos no fallan, nosotros menos.